Ocias 5. Escucha esto, sacerdotes, estatentos, casa de Israel, casa real, presta oído, porque el juicio es cosa vuestra. Pero vosotros habéis sido un lazo en Mispah, y una red tendida en el tabor. Han ahondado la fosa de Sitim, mas yo seré castigo para todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no se me oculta. Si, tú te has prostituido, Efraín, e Israel se ha contaminado, no les permiten sus obras volver a su Dios, pues un espíritu de prostitución hay dentro de ellos, y no conocen a Yahvé. El orgullo de Israel testifica contra él. Israel y Efraín tropiezan por sus culpas, y también Judá tropieza con ellos. Con su ganado menor y mayor irán en busca de Yahvé, pero no lo encontrarán. Se ha retirado de ellos. Han sido infieles a Yahvé, han engendrado hijos bastardos, pues ahora los va a devorar. El nobelunio juntamente con sus campos. Toca el cuerno en Gibeah, la trompeta en Ramá, da la alarma en Bethaven, detrás de ti, Benjamín. Efraín será una desolación el día del castigo. En las tribus de Israel hago saber cosa segura. Los príncipes de Judá son como los que desplazan los linderos, sobre ellos voy a derramar como agua mi furor. Está oprimido Efraín, quebrantado el juicio, porque se complace en ir tras la vanidad. Pues yo he de ser como polilla para Efraín, como carcoma para la casa de Judá. Efraín ha visto su dolencia y Judá su llaga. Efraín entonces ha sido a Siria, y Judá ha mandado un mensaje al gran rey. Pero éste no podrá sanaros ni curar vuestra llaga, porque yo soy como un león para Efraín, como un leoncillo para la casa de Judá. Yo, yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien salve. Voy a volverme a mi lugar, hasta que hayan expiado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán.